Se trata de Melvin, lamentable, injusto, el asesinato que ha... Yo creo que es un asesinato, ya, más o menos lo pudimos ya corroborar que fue una motocicleta y un sicarito. Ya sabemos que fue un asesinato. ¿Qué otros detalles le dieron a la policía, abogado? Que no, que fue una motocicleta, le puso al par, le disparó y fue un asesinato, un sicariato. Esperamos nosotros que puedan tener con las cámaras las placas de la motocicleta y que lo puedan detener para saber los detalles. ¿Qué pasó? ¿Es fácil detectar los individuos que lo atribillaron con las cámaras de seguridad allí de frente, abogado? Yo espero que sí. Hay cámaras, ¿verdad? Ahí están las cámaras. Espero que esto fue a plena luz del día, fue aquí en esta calle que es transitada y que se pueda atender rápidamente la detención de los que hicieron este asesinato. Abogado, en el caso del vehículo que conoce el abogado Juan Liga, ¿qué se va a continuar con el peritaje de este vehículo? Sí, un vehículo que es la escena del crimen, tiene que ver todos los detalles, todos los detalles y después que se ha hecho todo el procedimiento de parte de las oficinas, de los técnicos especialistas en la escena del crimen, ellos van a determinar la situación del vehículo. Los orificios de entrada, orificios de salida y todos los aspectos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias. Difícil.